La Secretaría de Marina puso a disposición de la Fiscalía General de la República a cuatro elementos de esa institución comisionados en la Guardia Nacional en Salina Cruz, para que sean investigados por realizar presuntos actos contrarios al cumplimiento de sus deberes. Los cuatro elementos fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, del Ejército y la Agencia Estatal de Investigaciones, cuando escoltaban un vehículo particular con dos personas a bordo de nacionalidad rusa, mientras circulaban en calles de la colonia deportiva en Salina Cruz. Asimismo, en un hotel de ese municipio fueron localizados otros 12 migrantes de nacionalidad rusa, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias para determinar su situación legal en nuestro país. Cabe destacar que los elementos detenidos causaron alta en la Secretaría de Marina para luego ser comisionados en la Guardia Nacional, en donde se han desempeñado en apoyo a la seguridad pública de Salina Cruz. Tras su detención, de inmediato fue notificado el mando de la 14ª Región Naval, con sede en esa ciudad y puerto, quien se coordinó con las autoridades migratorias y estatales para poner a los cuatro elementos a disposición del fiscal federal. La Secretaría de Marina refrendó su compromiso de que, en estricto apego a derecho, velará porque, en todos los casos en que personal naval se encuentre o haya realizado acciones probablemente constitutivas de delito, en estricto apego a la ley los pondrá a disposición de las autoridades competentes con el fin de que determinen su responsabilidad. ¡Gracias!